No hay nada seguro, nada confirmado. Ahí estoy platicando con algunos directivos, igual y están interesados. No sé realmente, pues en las juntas platicas de todo, ¿no? Pues a ver que está bien, que me imagino que van a pedir este... También, no sé, con algunas personas de que... Pues yo de hecho ya mañana me corto el cabello y ya estoy haciendo cambios de imagen para regresar evolucionado y renovado a la televisión. No quiero ser el mismo, de hecho no quiero el mismo concepto, quiero crecer, quiero algo diferente, entonces sí va a ser algo diferente.